¿Cuál es su política económica? ¿En dónde se ubica usted desde el punto de vista conceptual filosófico? Es que tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos donga. Y yo me guío por juicios prácticos y me inspiro filosóficamente en lo mejor de nuestra historia nacional. Mis maestros son Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, el general Lázaro Cárdenas. Y, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo en que se piense que los problemas de desigualdad en México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de producción al proletariado. No creo que el proceso de México de acumulación de capital se haya originado de esa manera. En el caso de México hay una variable, dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se tome en cuenta. Esa peculiaridad se llama corrupción. Y la desigualdad en México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que ha existido por la corrupción imperante. Entonces, yo pienso de manera distinta a lo que son las teorías tradicionales en ciencia social. Ya hablé y en una ocasión escribí un libro que se llama La economía moral. Pero podría ser social, democracia, participativa y humanista. Nunca me he puesto a caracterizar lo que estamos haciendo, pero sin duda es algo del todo nuevo, muy mexicano. No es copia, porque además en las ciencias sociales y en la política no se puede extrapolar. Solo los acomplejados conservadores andan buscando modelos o recetas en el extranjero. Entonces, yo estoy muy satisfecho porque nuestro modelo está dando resultados. ¿Y en qué estamos? ¿Cuál es lo esencial? ¿Cuál es la clave? No permití la corrupción.